Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde aquí, desde los jardines de la Granja de San Ildefonso, en Segovia. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Recorreremos este espectacular jardín, este espectacular parque lleno de fuentes. Más de 21 fuentes amigos. Una pasada. Fuente de los Dragones Altos. Estamos ante la Fuente de los Dragones Altos, aquí en la Granja de San Ildefonso. Son unos espectaculares dragones. A lo largo del parque vamos viendo esculturas. De decoración. Seguimos viendo más esculturas. Allí vemos otra, vemos otra y vemos otra. De fuente en fuente vamos viendo cada vez más amigos. Junto a esta vemos otra allí, otra allí y otra allí. Seguimos amigos. Amigos, estamos ante las fuentes de las ocho calles. Se trata como una plaza, o glorieta, donde vemos ocho fuentes amigos. Y aquí en el centro vemos una escultura. Una preciosa escultura. Aquí vemos una espectacular fuente. La vemos apagada. Pero es preciosa. Otra espectacular fuente. Con dragones incluidos. Aquí vemos otra fuente. Otra espectacular fuente. Seguimos. Seguimos. Aquí vemos otra espectacular fuente. Otra preciosidad. Qué maravilla amigos. Otra espectacular fuente. Y aquí vemos otra. Otra espectacular fuente. Todas ellas pertenecen a la de las ocho calles. Estamos haciendo el recorrido por todas ellas. Por lo tanto, seguimos amigos. Aquí vemos otra fuente. Completamente distinta. Al resto. Y aquí vemos la última de las ocho. Una de las más espectaculares. Aunque son todas espectaculares. Seguimos amigos. Las fuentes de las ocho calles. Qué maravilla. Qué maravilla amigos. Amigos, estamos ante la fuente de las ranas. Aquí en la granja de San Ildefonso. En los jardines de la granja de San Ildefonso. Fuente de las ranas. Fuente de las ranas en pleno funcionamiento. Aquí en la granja de San Ildefonso. En los jardines de la granja de San Ildefonso. Estamos ahí. Venimos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Buenísima! ¡Qué maravilla! ¡Buenísima! Tiene tanta fuerza el agua que se eleva muchísimo y salpica. ¡Impresionante, amigos! ¡Qué maravilla! ¡Es espectacular! ¡Espectacular! ¡Qué maravilla! 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 seguimos viendo más esculturas entre fuente y fuente aquí vemos la fuente que acabamos de dejar y aquí están las esculturas ahí vemos otra aquí vemos otra y allí vemos otra y nos dirigimos ahora a otra fuente vamos para allá Fuente de los Dragones Bajos estamos ante la Fuente de los Dragones Bajos que es otra espectacular fuente otra maravilla otra impresionante maravilla disfrutando amigos disfrutando de estos preciosos jardines de la Granja de San Ildefonso que preciosidad amigos que maravilla seguimos amigos que adornos son inmensos estamos ante la plaza de los Baños de Diana estamos ante una plaza y una fuente espectacular amigos mirad qué maravilla o sea es que yo creo que esta es la más espectacular de todas las fuentes esta es la más espectacular amigos qué maravilla daros cuenta daros cuenta bueno bueno es impresionante amigos impresionante mirad qué maravilla la cantidad de figuras que hay aquí en esta fuente es de una variedad impresionante se trata de la fuente de los Baños de Diana y es espectacular está llena de conchas esa oquedad está llena de conchas los saltos de agua que hay tanto a la derecha como a la izquierda emulan o imitan a conchas todas estas fuentes se las ve mejor cuando están sin funcionar que en pleno funcionamiento me refiero a las figuras una fuente es espectacular cuando está en funcionamiento cuando se la ve salir agua de ella pero muchas veces el propio agua pues tapa su belleza y así cuando las vemos paradas pues podemos contemplar la decoración con respecto a las esculturas a las figuras que tiene la propia fuente es impresionante amigos impresionante